En el último vídeo comenzó la parte más difícil, la despedida de los poppies de Mocha, la perrita preñada que rescaté hace tres meses. De los seis poppies que tuvo, se fueron dos, y en el vídeo de hoy comparto con ustedes la última despedida y el último vlog en la cual vamos a ver esas caritas preciosas. Se me hizo bien difícil editar este vídeo, como siempre me puse emocional. Pero hoy es la segunda parte del journey donde termino en Nueva York, celebrando mi cumpleaños y compartiendo con ustedes un secret project por primera vez. Y también pasó algo inesperado con uno de los poppies que ya se adoptó. Esto es la primera vez que me pasa esto. By the way, si no saben quién soy, que es la que hay corillo, mi nombre es Yanji, soy china, procreada en Puerto Rico. Me acabo de mudar a Puerto Rico hace ocho meses y desde que empecé a vivir aquí, pues he estado rescatando perros, visitando la isla y compartiendo con ustedes cantitos de mi vida. Así que bienvenido a mi canal y suscríbete si te da la gana hacer parte de este corillo. Estoy en el bed para que los poppies reciban su travel certificate. Y Pinan necesita uno de sus shots. Estoy muy triste porque los poppies se van y los voy a extrañar. Quiero decir, yo los vine a hacer, pero ellos van a tener una mejor vida. Y van para hogares que le van a dar mucho amor y mucho cariño. Pero eso me hace sentir mucho mejor. Y tengo Pinan, ¿verdad? Tuve que poner la moca en una crate. Escúchala. Porque ella, si no, se quiere ir corriendo o se quiere escapar a buscar a los poppies. Y la tuve que poner en un crate en lo que los poppies están en el veterinario. Toma, mami. Ay, no, bebé. ¿Qué pasó? Estamos en casa, bebés. Estamos en casa, mamás. Ok, dos a la vez, por favor. Dos a la vez. ¿Dónde está mi casa? Aquí están los otros dos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está con mami? ¿Están los únicos bebés que se quedan? Ay, ouch. ¡Ay, ay, bebé! Conita, hey. ¡Muy goodbyes! At least, late, se va a quedar en la familia. ¿Qué sueño, mi amor? Conita se va a poner más shoesets. ¿Qué sueño, mi bebé? 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 Ay, este es loco. Este es loquito. Ay, qué sueño. Tenga, luis. Los quiero con cojones. ¿Ya? Ya. La más que me da pena es Mocha, porque todos los papis se le van. Y no tiene una familia de forever. ForeverFamily. Este, espero que si alguien está viendo este video y tiene interés en adoptar a Mocha, por favor escríbanme en el Instagram de WebASATOS o mándenme un email. Les dejo la información en el description box. En verdad que me encantaría encontrarle un hogar a Mocha. Yo la amo, la adoro. Hasta de aquí el día que ella sea adoptada, yo la voy a cuidar, yo le voy a dar amor. Nada compara que ella tenga su propio hogar con alguien que le entienda y que le dé toda la atención que necesita. Mocha ha pasado por mucho. Ella es una perra de la calle y por poco ella para en la calle sola. Ahora tiene una oportunidad para una nueva vida y sus seis popis que, Dios mío, siempre que pienso en ellos y que se van, me da... Esos popis siempre van a tener un cantote de mi corazón. Yo, oh my God, I don't want to... why am I crying? Yo adoro esos popis y yo sé que todo el mundo que adoptó a los popis le va a dar mucho amor y mucho cariño. So, imagínate si yo me siento así. ¿Cómo se sentirá Mocha cuando ella regrese del boarding y regrese a mi casa y los popis de ya no estén aquí? No me quiero imaginar el dolor que va a sufrir Mocha. El que diga que un perro no tiene sentimiento y no entiende. Yo diría que están bien mal porque ella sabe cuando los popis de ella están bien. Ella sabe si le faltan dos popis porque Caramelo y Espresso se fueron. Ella todavía hasta el día de hoy los busca. En el otro lado del dolor está la felicidad de cuando yo vea los updates de los popis que tienen una buena vida. I'm just like really sad. Porque los voy a extrañar mucho. Yo intenté bien duro not to get attached to these popis. Y yo intenté. Yo no sé si yo puedo seguir rescatando porque ya esta es la segunda vez que yo me siento así. La primera vez fue con Kiwi. Pero yo creo que esta situación de Mocha en los 6 popis fue un poquito especial porque... Like, I saw them born. So, like... Para mí es como que un caso súper especial. Pero esta es la parte más difícil. Yo lo que espero es de compartir esto con ustedes es que crea una nueva conciencia para los que están viendo mis videos. Y empiecen a ayudarme a spread awareness de lo que está pasando en Puerto Rico con los perritos satos. Educar a los otros. Lo importante que es adoptar y no comprar. Esto es uno de los problemas más que yo no debe a un fin. Pero yo creo que la paz que yo tengo que hacer es... Hacer paz con la idea de que I cannot save them all. And it's better to save one than to save none. I need to take it easy on myself. Desde que empecé a rescatar en octubre hasta... Hasta ahora que es febrero. En total he rescatado 15 perros. Incluyendo los popis de Mocha. 16 perros. Creo que después de este rescate... I'm going to need a little bit of a break from rescuing. Because... Emocionalmente, mentalmente, físicamente me siento drenada. And I think it's important to recognize that you need a break. Yo quiero que wepasato haga una diferencia aquí en Puerto Rico. Y para eso yo recido tomar el tiempo. Come here. It's mommy's birthday. It's mommy's birthday. You go give me a gift. Come here. Oh, thank you for your stinky toy. Can I get a kiss? Mina, give me a kiss. It's my birthday. Give me a kiss. It's my birthday. Happy birthday, mommy. Give me a kiss. Give me a birthday kiss. Give me a kiss. Go get it. Quería decirles que llegaron los boricua hoodies Oh my god, me lo han pedido por tanto tiempo Y al fin llegaron, sorry que tomo tanto tiempo Boricua, para que tú lo sepas Y en chino aquí dice, para saber en el alma de uno Claro, corillo Janster Este hoodie me fascina, me encanta Ahora mismo tengo puesta una medium, cantidad limitada Vienen en blanca, en negra, en azul y un verde olive Si me quieren apoyar a mí y a este canal Lo pueden hacer comprando merch Les dejo el link abajo, Janster.co Vamos para el aeropuerto Que muy ¡Muy! ¡Poison girls! Ok Tenemos dos de los baby ¡Voy a la! 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 ¡Saludos! ¡Woohoo! ¡Hijiji! ¡Bye! Ok ¡Tenemos alate y a Jabba y adentro! ¡Oh my god! ¡Qué río! ¿Cómo estás? ¡Sabe! ¿Cómo estás? ¡Eh, con natal! ¿Qué tal vez? ¡Qué piso! ¡Splice! ¡Diques! ¡Puppies are good! ¡Vámonos! ¡Pichita! ¿Qué tú haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Son chiquitos pero pesan ¡I'm rushing! Hoy fue super mega ¡Esto sí con caótico! I'm exhausted Necesito un trago ¡K Ok Eww ¡Nos de Nueva York! ¡Ah! ¡Hola, bebis! ¡Hola, bebis! ¡He's doing really well! ¡Mamá! 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 ¡Oh no! ¡Están hungry! ¡Llegamos a Nueva York! ¡No hay otra cosa que yo quisiera estar haciendo mi cumpleaños más que esto! ¡Mamá! ¡No hay otra cosa que yo quisiera estar haciendo mi cumpleaños más que esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a llevar a Java! ¡Vamos a encontrar con su mami! ¡Para que ella vaya para su forever home! ¡Oh, suena! ¡Están tan bien! ¡In New York! ¡No kisses! ¡Thank you! ¡Oh my gosh! ¡Oh, shit! ¡Hi! Alright, he has lazy eyes! There you going! Say hi! Say hi! Hi! Let's go meet your dad. ации come here. ¡Hola, hermano! ¿Cómo te sientes, el nuevo padre? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sé que Lato va a tener una buena vida. Así que... Él va a ser tan spoiled. Él está en la familia, básicamente. Mira a su pequeña risa. Mira a su risa. ¡Oh, Dios mío! Mira a su risa. ¡Suscríbete! ¡Oh, hola! ¿Vale a mí? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Puedo pedir un cumpleaños a ti? ¡Estás cansado! ¡Oh, Dios mío! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Oh, Dios mío! ¿Se acuerdan de este apartamento? Lo que más me da felicidad es que el novio de mi hermanita, la familia de él, adoptó a Latte, que ahora se llama Happy. O sea que voy a tenerlo súper cerca de mí. No físicamente, pero va a estar en la familia. O sea que cada vez que vengo a Nueva York puedo verlo. Así pase mi cumpleaños, no pudiera haber pedido pasarla de otra manera. En verdad que ni tenía ganas de como que celebrar súper gigantescamente. En verdad que más vieja me pongo, más sencilla me siento con mi vida. Como que no necesito tanto para ser feliz. Y estos días que voy a estar aquí en Nueva York, voy a estar bregando muchas cositas de un proyecto secreto que he estado intentando de lanzar ya por los últimos dos años. Y ha sido un megaproceso. Y para eso voy hoy ahora. O sea que... Empezando las operaciones de Neutral Lining. Jenny, ¿cómo te sientes? ¡Es mucho! Sé que es mucho, pero es emocionante. Hoy vamos a separar todos los styles y los cues y tomar el inventario, arreglar todo. No, no, no. But you can just bring one and then the other one Voy a intentar algo que no he hecho en 10 años ¡Todo el camino! ¡Todo el camino! Intentamos de snowboard ¡Alguna de besos! ¿Por qué no hago esto? Me caí como dos pedazos nada más, pero ¿te gustó? Esto es la primera vez que me pasa esto, desde que empecé a rescatar y me llamaron que la persona que adoptó a Caramelo, uno de los papis de moca, tomaron la decisión de devolvermelo. Ok, Caramelo está devuelto conmigo, hoy el día después de ayer, lo recogimos y lo traímos. Hasta ahora no sé qué va a pasar, está en fostra con mi familia, so I don't know, maybe they'll keep him. I just feel really bad because he's been through a lot. Puede estar con su mamá y sus hermanitos, a una nueva casa, con la doctora, y después no funcionó. Y ahora está conmigo, so he is a little confused, he doesn't know what's happening, pero con tiempo él va a estar ok. You'll be ok. I'm sorry that happened to you. Y pues sí. Ok, ya, vete a dormir. The mirror is so dirty. What the fuck, baby? You're a little bit, you're a little bit, you're a little bit. Good job. You're a little bit. This one is a little bit. This one is a little bit. This one is a little bit too. Ok. No hay nada. No hay nada. ¿Tú estás en el secreto de la coda? ¿Tú estás en el secreto de la coda? 1 minuto antes de la tarde. Oh, muchas gracias. 100 minutos para montar. ¡Oh, vamos a hacer lo mejor! ¡Es lo que pasa! ¡Es lo que pasa! ¡Ya hemos llegado! ¡Sai el estudio! No sé dónde empezar. Vamos a tener una estación de cofee. ¿Cofee station? Oh, hay tablas. Oh, sí. So we can do brown. Unless I do this, but then it's going to overfill everything. How about we just do silhouette or installation. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!